muy buenas chicos están sean bienvenidos les debía todavía el banner de armas de genshin impact si bien les hablé de las armas de la región de natlan contando la de mualan y la de knick y la de china y otras más como las de forja pues el día de hoy nos toca hablar un poquito sobre el banner no me voy a intrínsecar mucho o no me voy a meter tanto rollo en este banner porque realmente ya conocemos las armas al menos la mayoría de la gente ya las conoce pero es lo que no porque platico un poquito rápidamente la de mualan y va de vida que básicamente es el pececito el peje altito volador que está aquí metido dentro del otro pejejito vale pues básicamente esa arma es a vida vale y solamente hace daño básicamente su habilidad secundaria en función de equipos donde vaya o se haga vaporizado con ella va a incrementar el daño de los ataques básicos con lo cual viene bastante bien el caso de kazuha va a dar maestría es la segunda arma la que está aquí vale que la espada seguramente una libertad esa da maestría y obviamente incrementa crea un poco el daño si no me recuerdo un 20% algo así bien así que de parte de ellos las dos armas son muy buenas en el caso de la casa es muy buena para casa muy buena para cualquier personaje que necesita maestría tienen que hacemos a la ni pues actualmente creo que solamente moalán y le puede sacar provecho a menos que sea alguien que lleve vida pero en la habilidad secundaria o bajo o el efecto secundario pues no la va a poder activar cualquiera salvo alguno que sea similar a la ni que tenga su daño activado por la habilidad y el oeste se ha activado por que dé el efecto de activarse como daño normal al de ahí tenemos de izquierda a derecha vale tenemos este arco vale que en este caso sería desde el arco el último acorde vale sería este de aquí el último acorde es un buen arco desde maestría además incremento del año en la vida creo que en ultimate si no me recuerdo ya r5 es muy bueno de hecho varios personajes lo usan y tenemos la espada de favonius de espada de favonius para recarga si es que la va a usar un bnc que le va a usar una jean si es que la van a usar algún personaje que necesiten llevar de soporte y que vaya a necesitar esa recarga de energía el catalizador vale la memoria del sacrificio uno de los mejores catalizadores por no ser el mejor arma de juego que es free to play que le da daño crítico sobre todo para niveles dos personajes que han mucho daño con catalizador belleza 60 de daño crítico que te da en el caso de la lanza la lanza ya lo he dicho muchas veces vuelvo a repetir la perdición de dragón no es que sea mala de hecho actualmente creo que es una de las mejores lanzas en maestría vale pero si no vas a ir a una composición de maestría pues prácticamente es inservible esto comillas no es que sea inservible 100% de personajes que se arman con maestría y aún así llevan daño crítico probabilidad y que no tienen que ver con dentro y van bastante bien sobre todo una reacción de vaporizado pero bueno ahí está como un arma secundaria la espada grande de favorios o la claymore de favorios más de lo mismo si es que vas a usarla con algún personaje de claymore que vaya como soporte llámese chonjun llámese algún otro personaje que se ocurra este veido etcétera pues bueno puede llegar a funcionar bastante bien ahí en fuera porque es una simple arma vale la pena tirar este a banner si os gusta el arma de molani o el arma de la suja adelante de las cuatro o cinco armas de cuatro estrellas realmente solamente él como se llama el arco el catalizador y la espada vale son los únicos que valen la pena la lanza y la espada grande o claymore por realmente no van la presión que prácticamente tenemos un 60 por ciento de las de armas buenas en cuatro estrellas y un 50 por ciento voy a quitarla de molani un ra a un lado porque sinceramente la de moral y solamente sirve para ella y el hecho de forja hay una buena y de eventos van a dar otra buena para morales es que no hay necesidad de sacarla de molani a menos que quieras maximizar a tope el daño de maluán de molani gracias a crisis ya sé que es de crítico a menos de vaquillas maximizar el daño crítico de molani sinceramente yo creo que no y aún así creo que un pantalizor más o menos miraba está haciendo bastante daño y si le pones un equipo bastante decente pues terminará haciéndolo bastante bien además el problema con el arma de molani recuerden que la limita a sacar esa habilidad secundaria con equipos de vaporizar que no tiene un equipo valorizado porque no va a terminar sacando del máximo poder esa arma así que bueno algo por el daño crítico venga chicos espero haya servido esta información y nos vemos en el siguiente vídeo de panel de armas